Buenas tardes a todos. Es un auténtico placer estar aquí y poder participar en esta conferencia que tiene un foco tan importante y unos panelistas de tanto peso. Me gustaría agradecer a Cátedra a China la invitación y la oportunidad de presentar, si bien brevemente, el tema que aquí traigo hoy, que son las sinergias y oportunidades de colaboración entre China y la Unión Europea en el campo de la acción climática, con un particular foco en las finanzas sostenibles. Como comentaba Fidel, mi nombre es Pablo Gálvez, soy el responsable de Estrategia Europea de UChina Trust, soy también el representante de Relaciones Públicas de la Federación Europea de Banca y hasta octubre de 2021 trabajaba para la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, conduciendo, entre otros, los esfuerzos y actividades de los grupos de trabajo del sector de servicios financieros de la Cámara Europea en China. Para comenzar, hay que señalar que es indudable que en estos años recientes las relaciones entre China y la Unión Europea se han deteriorado de una manera muy significativa y el panorama futuro tampoco parece muy alentador actualmente. Las polémicas con respecto a campañas de desinformación al comienzo del estallido de la pandemia, tensiones con respecto a cuestiones de derechos humanos, posiciones encontradas con respecto a las protestas en Hong Kong y la nueva ley de seguridad, la deriva proteccionista, los movimientos en favor de un desacoplamiento económico, la paralización del acuerdo integral de la inversión, sanciones, una cumbre reciente que Borrell calificaba de sordos y la posición china en Ucrania son todos elementos que hacen difícil ver la posibilidad de una mejoría de las relaciones a corto o medio plazo. De hecho, algunos de estos elementos en la relación los pude experimentar un poco en mis carnes cuando trabajaba para la Cámara Europea de Comercio en China y veía cómo la situación para las empresas europeas ahí se volvía un poco complicada como consecuencia un poco de las tensiones a nivel político. No obstante, como elemento positivo hay que señalar que un elemento alentador en el que parece que tanto China como la Unión Europea mantienen unas posturas muy similares y un compromiso común es el de la acción climática. Pensemos, por ejemplo, que mientras los Estados Unidos se salían del Acuerdo de París bajo Donald Trump, tanto europeos como chinos entendieron que había que redoblar esfuerzos para perseguir una puesta en acción común para poner freno a uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, es decir, el cambio climático. Pasando a la siguiente slide, tanto la Unión Europea como China se han puesto como objetivo metas ambiciosas. China se ha puesto como meta alcanzar su techo de emisiones de CO2 en 2030, y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060. Por su lado, la Unión Europea se ha puesto como objetivo alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2050. Las finanzas sostenibles en este marco se han convertido en una herramienta fundamental para compartir el cambio climático y movilizar el capital para la financiación de proyectos sostenibles. Hace alrededor de diez años, el Banco Europeo de Inversiones emitió el primer bono con conciencia climática del mundo, que se convertiría en los cimientos del mercado de los bonos verdes. Este bono pionero ayudó a financiar numerosos proyectos de energía energética y de energías renovables en todo el mundo. Ahora, recientemente, en 2021, la Unión Europea ha ahondado sus esfuerzos con el llamado Programa de la Nueva Generación de Bonos Verdes. La Comisión Europea, para financiar este programa, ha desplegado un total de 80 millones de euros. La Unión Europea, además, en paralelo está planeando establecer un estándar para bonos verdes, una taxonomía europea y está trabajando en la directiva para afianzar los requisitos de información corporativa sostenible. Por su lado, China no se queda atrás. El Banco Central de la República Popular, en julio de 2021, publicó una versión revisada de su catálogo de bonos verdes, en el que se excluían todos los proyectos relacionados con el carbón. El último paquete de política medioambiental chino, publicado en octubre de 2021, subrayaba la necesidad de mejorar más aún los catálogos de finanzas verdes del país. Los esfuerzos chinos de descarbonización son especialmente admirables, dada la dependencia tradicional del país para con el carbón como fuente de energía. China, es más, se ha comprometido a parar la financiación de proyectos relacionados con el carbón en el exterior, como parte de su iniciativa de la franja y la ruta. China, de igual manera, ha reforzado de forma considerable sus políticas de finanzas sostenibles, a medida que el país acelera su transición verde y reestructura su economía para alcanzar un desarrollo sostenible y de alta calidad. El Banco Central de la República Popular, por ejemplo, abrió una instalación para la reducción de emisiones de CO2 en noviembre de 2021, con el objetivo de ofrecer préstamos a interés bajo a instituciones financieras que apoyase los esfuerzos de reducción de emisión de CO2. Es más, el Banco Central chino incluso puso en marcha una serie de nuevas medidas para analizar el rendimiento de instituciones financieras en el desarrollo y promoción de las finanzas sostenibles. El Banco Central ha recientemente publicado un catálogo de proyectos con apoyo de bonos verdes, realizado en colaboración con la Comisión de Desarrollo y Reforma Nacional y la Comisión Reguladora de Valores de China, que establece estándares claros para bonos verdes a nivel doméstico. Por otro lado, el sector privado está también jugando un papel clave para la persecución de una mitigación del cambio climático. Los bancos europeos han sido pioneros y baluartes en la emisión de bonos verdes y están constantemente ahondando sus esfuerzos en este campo. Iniciativas recientes, como la de 2020, con el llamado marco de referencia para la inversión contra el cambio climático, fruto de la cooperación entre Amundi y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y con el apoyo también de la Iniciativa para los Bonos Climáticos, son perfectos ejemplos de este rol positivo que el sector privado puede jugar en la lucha contra el cambio climático. En China, por su parte, recientemente el gigante local a nivel de aseguradoras, Ping An, anunció que crearía un sistema inteligente para la clasificación de criterios ESG que ayuden a promover la inversión responsable y sostenible en el país. En 2020, el Banco de China emitió su primer bono azul, el primer bono azul de Asia, de hecho. Este bono azul cuenta con un presupuesto total de 942,50 millones de dólares y está alineado con los principios de bonos verdes establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales. Este conjunto de bonos azules servirá para propulsar la expansión de proyectos sostenibles marítimos en mercados domésticos e internacionales, incluyendo energías renovables offshore y depuración de aguas. Ello afianzará de forma significativa el desarrollo de una economía azul sostenible. Este proyecto contó con el apoyo y el Consejo de Expertos Bancos Europeos en este campo, como Crédito Agrícol o BNP Paribas. Esto, de nuevo, es un claro ejemplo de un proyecto en el que las instituciones financieras pueden contar con un rol crucial en el campo de la acción climática. Aparte de esta serie de iniciativas por separado, también están teniendo lugar proyectos que animan a la convergencia y cooperación en este campo entre China y la Unión Europea. Una reciente iniciativa extremadamente prometedora es la lanzada por el Grupo de Trabajo en Taxonomía de la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles, copresidida por Marcel Haag de la Comisión Europea y Machun del Banco de la República Popular. Este grupo de trabajo ha estado desarrollando esfuerzos para elaborar un informe que dé pie a una taxonomía de terreno común. Este informe es el resultado de una comparación exhaustiva entre las taxonomías de ambos bloques, señalando áreas en común entre ambas taxonomías. Esfuerzos como este son extremadamente importantes y muestran que hay terreno para una cooperación más estrecha entre la Unión Europea y China en el campo de la acción climática. Esta iniciativa, liderada por la Unión Europea y China, sienta además los cimientos para que el Grupo de Trabajo en Finanzas Sostenibles del G20 persiga de igual manera buscar un terreno común con respecto a estándares en finanzas sostenibles a escala global. Para terminar, mencionar que no obstante, pese a que tanto la Unión Europea como China, como hemos visto, comparten una visión muy parecida y unos esfuerzos muy similares en el campo de la acción climática y de que, es más, ya han tomado medidas en común, todo ello se encuentra todavía en una fase muy inicial y presenta una fragilidad muy pronunciada. En un contexto en que las relaciones entre la Unión Europea y China se hayan bastante deterioradas y con pocos visos de mejoría, es posible que el diálogo y cooperación en el ámbito de la acción climática caigan prisioneros del distanciamiento y la confrontación a otros niveles. Es muy importante que tanto la Unión Europea como China se comprometan a crear distancia entre los actuales desacuerdos a nivel político en otros ámbitos y la necesaria cooperación y diálogo en el campo de la acción climática, en el que tanto China como la Unión Europea pueden ejercer un papel de liderazgo internacional. Es importante entender que nuestros actuales desafíos climáticos son tan graves y de tal tamaño que no pueden esperar a que se encuentren acuerdos en otros ámbitos entre ambos bloques. Con ello quiero decir que el cambio climático no espera a nadie, no espera que las relaciones mejoren o que las tensiones a nivel geopolítico se relajen. Los actuales desafíos del cambio climático requieren un compromiso global con soluciones globales. Por tanto, y este es un concepto clave, hay que compartimentalizar espacios, es decir, separar las áreas de desacuerdo de aquellas en las que hay oportunidad de realizar un muy necesario empuje en común. También señalar que en esta lucha contra el cambio climático hay muchas oportunidades y terreno para involucrar a la sociedad civil y el sector privado de ambos lados. Sin desviarme mucho del tema, y este es el último pensamiento con el que acabo hoy. También me gustaría, y enlazando con este concepto, noción de compartimentalizar o separar espacios, también me gustaría apuntar, o pienso, en todas aquellas compañías tanto chinas como europeas que han sufrido un injusto golpe como resultado del deterioro de las relaciones. Por un lado, no parece tener mucho sentido la creciente animación en Europa a empresas chinas del sector privado que traen innovación y trabajo a nuestra región. Esto lo veo aquí, yo trabajo en Bruselas, y me parece una mala señal ver cómo empresas del sector privado chinos se perciben de una manera muy negativa aquí en Europa. Pero de igual manera hay que decir que tampoco parece razonable que empresas europeas que están comprometidas con el mercado chino a largo plazo y que buscan aportar un valor añadido a la economía china se vean afectadas en sus operaciones en China por disputas políticas. De tal manera, quiero acabar con ese último pensamiento por el que digo de separar espacios, compartimentalizar espacios. Por un lado, pueden existir desacuerdos a nivel político en muchas áreas, pero eso no quita que tanto la Unión Europea y China compartan objetivos y una aproximación común en el cambio climático, y que las dos deban de hecho profundizar en esa cooperación y de igual manera tanto empresas chinas como europeas están presentes en los mercados de ambos lados. Y eso es un elemento positivo que hay que seguir defendiendo. Y con esto acabo. Muchas gracias de nuevo a Cátedra China por darme la oportunidad de presentar hoy.